Yo vivo en un campo alegre y en medio de una sabana Yo vivo en un campo alegre y en medio de una sabana Y cuando el ganado brama canto para entretenerme Y cuando el ganado brama canto para entretenerme Me voy pa' campo alegre, pero mi amor que no se quede Que yo me voy pa' campo alegre Pero mi amor que no se quede Que yo me voy pa' campo alegre Pero mi amor que no se quede En ese campo yo vivo junto con mi compañera En ese campo yo vivo junto con mi compañera Y ella es la que me consuela cuando me encuentro afligido Y ella es la que me consuela cuando me encuentro afligido Que yo me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor que no se quede Que yo me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor que no se quede Que yo me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor que no se quede A las cinco de la mañana salgo a regar mi cultivo Después la paso tranquilo recorriendo la sabana Después la paso tranquilo recorriendo la sabana Que yo me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor que no se quede Que yo me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor que no se quede Que yo me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor que no se quede